Bizarro días chicos, hoy estamos con Cris, por fin, después de tanto tiempo Aleluya Con un vestido muy bonito, y con una tirita Y con una tirita Y con una, toma Esta no te la voy a servir Y nos vamos a comer, Chevy estaba deseándolo, por fin Sí, 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 sí Nos vamos al Yama Hace mucho que no vamos al Yama Susi Sí, porque últimamente has ido a Amazonia todo el rato Sí, así que vamos a ir al Yama Susi, que hace mucho que no vamos Este sitio me lo enseñó Cris Bueno, estamos aquí con Cris, en el Yama Susi Un sitio de Susi muy parecido a la Amazonia, pero diferente La verdad que está muy guay Vaya sitio se llevo La verdad que sí, qué calor hace, coño Así que bueno, vamos a comer, a joder Fuera, dentro Ya estamos gordeando, mucho Susi Mucho que está Viéndolas venir O sea que vas a empezar No, no, espérate, espérate Todavía, sí, 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 joder, qué pinta Para el toast del futuro, te voy a dar hambre cuando veas esto Y para todos los que estáis viendo el vídeo Tomé todo esto, me porto a estar los que ver El negro, algunos que lo prefieren negro Yo lo he pillado blanco Así que bueno, vamos a comer El vídeo blanco Sí, sí, a comerlo y a chuparlo Bueno, ya hemos terminado de comer No, no hemos terminado Yo no, yo voy a pedir más Cris dice que va a pedir más, pero es mentira No creo, te mato Es mentira, no lo voy a pedir Es mentira, no lo creéis Pues sí ¿Vas a caer el puto coño? No, me tengo aquí abierto Oh, oh my god Bueno, yo he terminado, pero esto sí que no lo he dado Yo creía que Xavi había terminado, pero joder Yo hago un hambre Es para que no la cobre de esto Bueno, bueno ¿Qué me dais si pido más? Si ni siquiera te has terminado No pidas Pero es que viene yo, es que quema Ah, vale, vale Bueno, hemos terminado de comer Especto Cris Mira, el puesto me está rota, que no me he dicho nada Sí, está muy rata No se ve en cámara Que sí se ve Está saturando el color Está bien, pero ya se te han bajado el color No ¿No? Pues la veo Que me he puesto poquitas Ya para probar Pues la veo como que ha perdido color Tú sí que vas a perder color en la leche que te dicen Pues nada A chuparla, ¿no? Bueno, pues nada, que va a pedir Pues nosotros nos vamos Ahí te queda Ahí te queda Ahí te queda Adiós Adiós Estamos en casa Todos, está Guille Y Guille tiene un problema Yo, es que lo bueno de todo esto Es que me ha sido un tercer huevo Y estoy muy orgulloso Quiero compartirlo con vosotros Por favor Bueno Esto es cierto Pero no te saques la chuparla No, no, no Uff ¿Sí? Tercer huevo ¿Qué te ha pasado? Hernia Tercer huevo Literal Albert, te pasa por la puerta así Han hecho tope ¿Por qué dices eso? ¿Qué has liado toda la vida? Por hacer muchos esfuerzos y demás Pues se rompe la bolsa de las tripas Claro ¿Qué edad? Sí, 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 todas las tripas fuera, literalmente No te vas a morir ni nada Por ahora Espero que no, por ahora no Tengo cita al día 10 para que me operen Pero recordad Hacer ejercicio es muy sano Recordadlo siempre Lo único que te puede pasar es que se te rompan las tripas y te salgan Pero todo lo demás está muy chévere Recordadlo Ahora tengo un tercer huevo Así es más bonito Yo siempre tengo que tener algo diferente para ser un personaje Pues este es mi momento Ahora estoy presumiendo de esto Tengo un tercer algo ahí Pero Che, hoy tiene un tercer huevo No es nada, no Es verdad, pero yo tengo más arriba Ya estamos mucho más para arriba Claro, el mío es más En mí me la están chupando y le ha dado tesoro Claro Y el mío puedo meterme cuando quiera para adentro o para afuera ¿Lo hacemos? Por el vídeo Sí, me puedo meter las tripas para adentro Ah, y si estoy de pie no Porque se vuelven a caer Sí, pero si estoy tumbado sí que me las meto para adentro No, de pie no Es que si me tumbo no se va a ver bien Por ejemplo, ahora mismo no se verá tanto Mira, por ejemplo, ahora mismo ya están dentro, ves Ya están casi dentro Ya están, te queda poco Ahí está Entonces me metería la mano aquí Apretaría y subirían para arriba Que no, que no, que no Déjate, déjate Que tengo que estar más tumbado Si estoy sentado se quedan como atoradas Qué horror, tío Claro, súper incómodo Y si estoy de pie me las meto y se vuelven a caer Claro Sí Literalmente Ayer cuando estuve con el médico me lo hizo Me lo hizo así para adentro Estando de tumbado Y las noté como se metían Me dijo, haz fuerza en el estómago Haces fuerza y notas como se te... Como se salen Pero de pie no se te puede meter Porque se te caen todo el rato Qué grimo Qué horror Estoy estropeado Estás roto, tío Estás rotísimo Obrante de urgencia No, porque no habrá A ver, piensa que una es ninginar En verdad te puede pasar por cualquier cosa O sea, puede ser por coger un esfuerzo muy grande en un momento O por hacer imbécil como hice yo Pero te puede pasar por muchas cosas Y lo que pasa es que yo no recuperé Fue todos los días de la semana Todos me levanto y hago ejercicio Dominadas Hago ejercicio todos los días Con que sean chicos no hagáis deporte No, no tanto No hagáis deporte y punto Hay que descansar Hay que descansar Los tiempos de descanso son importantes Y más cuando ya fuera de Roma Tienes una edad Porque ya claro El físico Así que nada Tengo eso ahí Es malo hacer ejercicio ¿Sabes qué me recomendaros? Vosotros culparais Conmigo no cuentes Me recomendaros masajes Ahí en la cenita hacer así Y yo hago Y se mete para adentro Es como chupar un espagueti Y se mete para adentro la tripa Lo bueno es que cuando hice una ecografía Lo vi y es como un trocito O sea, tengo No, no le pedí Se me olvidó un selfie Es la verdad No sé por qué Claro, no sé por qué Se me olvidó pedir un selfie A la ecografía No, pero el grafano lo veía Cuando estaba tumbado Porque a mí cuando estaba tumbado Obviamente se me den para adentro Tuvo que levantarme Y hacérmelo de pie Y ahí es cuando se vea todo el bultaco Oh my God Pues sí ¿A Guillén lo operan? ¿Cuándo es el miércoles? El día 10, sí, el miércoles El miércoles lo operan Yo fui a quirófano Ya lo sabéis Lo dije en el último daily Y entonces me han dicho Que tengo que ir otra vez a quirófano Para que me hagan una movida No es tan seria Como la operación que me hicieron La última vez Y no me tienen que poner clavos No me tienen que acertar Me tienen que hacer una infiltración De pues como meterme Una movida entre vértebras Porque como tengo Toda la espalda jodida Me tienen que meter Como una movida entre vértebras Y voy a ir al quirófano El martes por la mañana Que bueno Es el día que se sube este vídeo Así que pues ya he ido Y bien Me hicieron la infiltración Estoy mejor Cosa que se agradece La infiltración fue una mierda Pensaba que iba a ser una locura Y Farina se ha despertado Con la polla afuera Con la polla afuera Una polla Es agua, es agua Es agua No se No quieres Que no Que no, que está saladísimo Bueno pero Es mi agua Es mi agua Qué perrito Qué perrito Qué fresco, qué fresco Si estáis aquí Ya Hostia, está Cristina Claro Hostia Hostia Está Cris Estoy fatal ¿Qué tal? Estoy en la puta mierda Tengo una resa Que creo que soy borracho Es que Es que sí Yo no soy borracho Ni por qué Es que aquí se lo pude Ya Mira la cara Graval en el cerca Por favor ¿Esto es agua? Mira la cara Me lleva Qué agüita Qué agüita Estás pedo todavía Estoy pedo Estoy pedo Tienes vaso nuevo Del resu Ah, es verdad Quiero verlo Quiero verlo Que Che ha traído nuevos vasos Del resu De que fue Y mira Pero cuando decía El resu ¿Qué te pasó? Sí ¿Has pensado que había pasado más tiempo? No, pues la semana pasada El nuevo vaso del resu Que Che Visto siempre nos trae Muy majo Muy buena gente A ver que sí Muy buen atalle Muy bonito Me hago pis A chuparla Un buen marro para cada huevo Hombre Hola, hola Es agua Es agua No Estoy fatal, ¿eh? Descansa Descansa un poco No Vale Siempre piensa lo que Un buen día Una buena noche ¿Cómo buena noche? Voy a hacer mejor Vamos a ver A ver Me estás diciendo Me estás diciendo Que esto cuando más fuerte Más activa Pues no lo de activar ¡Ay, Dios! ¡No se ha quedado! Está que lo que te cargas Con el activado de uno Se ha activado Ilumina y todo Me estás diciendo Que cuanto más le doy Más activa Sí Me estás diciendo Que si le doy Sí Activa Esto Un botín Míralos como brilla ¡Ah, me ciega! Me llamo a volver en verdad Me llamo de la hostia Me estás diciendo Que si le doy otra vez ¿Se apaga? Me estás diciendo ¿Qué? Sí Se me mete por el culo ¿Qué? ¿Se activa el periano? ¿Cagas con led? ¿Se conviertes en un siluco? ¿Caca iluminada? ¿Caca iluminada? Me estás diciendo Joder, pero esto no puede iluminarse más No, ya está Está súper iluminado Sí, sí Se me ha iluminado la tienda Pues ahora Eso lo puedes llevar de collar Me estás diciendo Que es Perfecto Hay muchos El tecno El tecno Ya me ha activado Ya me he puesto un cubata Es una cara de activado Que flipas Bueno Me voy a tontar No, no Ahora sí Ahora sí que sí Me voy a poner el triquinín No puedo, tío Que estoy fatal Estoy activadísimo ahora Chavales ¿Nos vamos al Pride? Cris va ahora Vamos un poco de Pride Cristina va ahora ¿Eres yo? Sí ¿Te lo sabías? Sí, joder Así será más gracioso cuando te duermas A ver, todo armonito Bebe agua Ya se ha activado Son las cuatro farinas Si te echas que sea hasta las cuatro y media Casi ahora Vízar los días, chicos Hoy estoy con Mr. Zappi ¿Qué pasa, tío? Ya hemos venido al McLaren Se ha venido aquí a Madrid Y pues hemos dicho Vamos a enseñarle el McLaren Así que Vamos allá Bueno, aquí estamos con el Zappi Con un buen Jager Ahí está, loco Hay que brindar Por nosotros Por nosotros Por vernos después de tanto tiempo Ahí está Después de once años Después de once años Y qué mejor que un buen Jager Para celebrar uno ¿Cómo? Y una croqueta que seguro que abraza No, por supuesto No, no abraza, por supuesto Me encantan las croquetas Esto seguro Guay, ¿en qué pasa un café? Estamos aquí en el McLaren Está hoy tranquilito Supongo que porque es pronto Porque es verano Pues bueno A disfrutarlo A chuparlo cohete Y E P P P P P P P P P ¡Suscríbete!